Sibao Meat, la empresa de embutidos latina más importante del área triestatal, tuvo su encuentro navideño con sus empleados de la fábrica ubicada en el 630 de San Anz, en el Bronx, donde decenas de empleados disfrutaron de un ambiente navideño. Yailin Sidor Hortas dio la bienvenida a los presentes, dándole el paso de inmediato al presidente de Sibao Meat, Heinz Sifri Bieluf Jr. Gracias, Nailin. Quería decir, a dar las gracias a todos los empleados que están con nosotros. Yo sé, muchos de ustedes no me conocen bien porque son nuevos o trabajan aquí, yo trabajo más para allá, pero saben que lo que me conocen, que yo tengo muchos años con la familia, claro, pero con la compañía también. Hasta el niño ha crecido aquí comiendo salami, allá arriba en el cuarto, sin mi papá saber. Tal vez dormí un poquito dos horas para levantarse ese año a las cinco de la mañana, una lucha. Pero esto es algo que es importante para hacer cada año para ustedes, para reconocer a todos los empleados y el trabajo que están haciendo. Claro que nosotros estamos tratando de mover la compañía para allá, para New Jersey, pero es difícil, pero es difícil porque nosotros como compañía y familia estamos creciendo cada año, gracias a Dios. Es algo bueno para todos los que están aquí. Quiero decir que nunca, nunca, ustedes que están aquí, nunca nos vamos a dejar solos. Siempre es algo que pienso cada día. Los gentes que quieren venir para New Jersey hay oportunidad para todos que quieren ir. Hay algunos que quieren, algunos que no van, pero todavía nosotros estamos aquí para ayudarte como quieras. Te necesitamos, eso es la verdad, porque nosotros como compañía estamos creciendo cada mes, cada semana, cada año. Ya tú ves con los camiones que ven aquí, los empleados, los que van e ido a New Jersey para que están, no lo pueden ver, el edificio que estamos haciendo allá es algo que todavía estamos tratando para el futuro, para nosotros. Bueno, no quería hablar tanto, ¿verdad? Porque esto es para comer, yo sé que tienen hambre, yo tengo hambre también, no comí esta mañana. Pero es importante para decir estas palabras para que ustedes seden que son parte de mi familia. Si no lo saben, no lo saben, yo lo estoy diciendo para que te lo puedan escuchar. Siempre son parte de la familia, porque nosotros como compañía es una de familia. Como es una tradición, los premios adicionales por cumplir años y por sus excelentes destrezas a la hora de realizar sus trabajos, no se hicieron esperar. Vamos a comenzar con los reconocimientos de las personas que tienen cinco años trabajando con Cibami Products. Cuando los llame, por favor, quédense aquí para tomar una foto del grupo. Francisco Hernández, Ronald Frías, Gerson Rodríguez, Santos Rosario y José Vargas, tienen cinco años trabajando con Cibami Products. Los que tienen cinco años van a ganar, van a recibir 50 dólares junto con su sueldo. Ahora, tenemos dos personas que tienen 15 años de servicio, ellos recibirán 150 dólares junto con su sueldo. Fabián Batista y Anastasia Espinal. Esta persona tiene 20 años trabajando con nosotros, también van a recibir 200 dólares y es Frank Urbáez. Ahora, esta persona es la última persona, tiene 35 años. Y va a recibir 350 con su sueldo, Urbano Santos. Ahora, vamos con los reconocimientos. El primer reconocimiento es para Rafael Marte, por demostrando una gran actitud y enfoque en las tareas a mano. El próximo es para Vicente Tavares, está de vacaciones, pero lo voy a leer. Por poner todo de su parte en el trabajo y convertirse en uno de nuestros principales operadores titulados en poco tiempo. Ahora, a Julio Batista, por ser siempre una mano amiga para cualquier área fuera del horario normal del trabajo. El próximo es Samuel Cuesta, por su confiabilidad y flexibilidad, encontrar soluciones para garantizar que el trabajo se realice sin problemas. Vamos a rifar cinco gift cards del valor de 50 dólares. Ok, el primero es Santo Rosario de la Cruz. Ahora va la segunda tarjeta, de 50 dólares. Rafael Gómez de León. Frank Urbáez. Ritula Ríos. Ritula Ríos. Ritula, sorry, Ritula. Robert Martínez Fernández. Ok, ahora vamos a rifar un gift card de 200 dólares. Vamos a ver quién se lo gana. Ok, Gerson Rodríguez, aunque no esté aquí, se lo vamos a dar. Ahora vamos a rifar una tableta de Samson, Jose Vargas Díaz. Ahora el premio que todo el mundo está esperando, la televisión. Luis Ángel Rosario ¡Huepa! Santa Claus también pasó por Sibaumit y no precisamente a regalar salamis Luis Ángel Rosario 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 Les podemos decir que la comida estuvo deliciosa, con muchas opciones para escoger. Luis Ángel Rosario Les dejamos con un mensaje final de Sibaumit. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! Amén.